Si hay vida después de 091, y hecho antes de 091 también había vida. Quizás en este disco haya más de TNT que de 091. Lo que quería es hacer un disco con canciones muy rápidas, muy directas y muy puras. Y creo que en este disco lo he conseguido. ¡Gracias! 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 En la isla de tu ser La contienda empieza a despertar Mis sentidos van a enloquecer Arderás en mis brazos otra vez Tengo fuego en los ojos, mírame Derrotado entre el deseo y el placer Muero cada noche y resucito al amanecer Arderás en mis brazos otra vez Tengo fuego en los ojos, mírame Derrotado entre el deseo y el placer Muero cada noche y resucito al amanecer Ese nombre, el pito, era mi nombre de batalla El de guerra que tenía Bueno, lo sigo teniendo Y la gente me sigue conociendo por ese nombre Y a mí no me importa En la época, en los años 80 Si tú no tenías un mote no eras nadie Es decir, tenías que tener un mote a la fuerza Y un amigo mío me puso ese mote Por el timbre de voz tan alto que tenía Yo suelo decir que soy un trabajador del rock Un peón, ¿sabes? No me considero... No sé, no me considero... De todas formas, no me gustaría creerme eso Me prefiero ser como soy Y sentir... Porque me siento bien así como soy Y entonces no quiero ser otra cosa Muchas veces la gente piensa de mí Eso que me estás comentando Que soy o que... Y cuando se acercan a mí y me conocen y tal Dicen, pero si eres muy sencilla y tal Es que soy así, no voy a cambiar de ser así Porque haga esto, que es lo que me gusta El tiempo pasa por las personas Concretamente en este caso es sobre mí Yo me he dado cuenta que por mí ha pasado el tiempo Pero yo sigo con mi mente como cuando tenía 20 años Entonces voy envejeciendo pero mi mente no envejece Y bueno, y habla de eso De que es mi momento De que ahora tengo todas las cosas a mi favor No se pasa conmigo ¡Muerto! No se pasa conmigo No se pasa conmigo El tiempo pasa conmigo No se pasa conmigo No se pasa conmigo No voy a claudicar, no lo vas a ver No pienso abandonar, no te fallaré Tengo a mi voz y mi corazón Y el olvido no nos derrote ¿Quién puede doblegar a un hombre de pie? No voy a renunciar a lo que quiero ser Verás por fin que no te engañé No estaré aquí si me quieres ver Veo que el tiempo se nos va Búscame en esta canción Y si todo empieza y mal San fuera y mira el sol El viento supla mi fal Hey Las puertas se abrirán Yo te esperaré No temas más por mí Si saltar sin ver Y si esta vez todo sale bien Cógete a mi libro y te amanece Que el tiempo se nos va Búscame en esta canción Y si todo empieza y mal Sal fuera y mira el sol El viento supla mi fal El viento supla mi fal Y si todo empieza y mal Sal fuera y mira el sol El viento supla mi fal La versión que hemos hecho hoy De un grupo que se llama Conservantes Adulterados Era un grupo de Jaén Pero eran estudiantes en Granada Entonces nosotros nos conocimos allí Y bueno Y nos hicimos muy amigos Ellos grabaron una maqueta Que en aquellos entonces Pues cuando todo estaba surgiendo Toda la movida esta que surgió en Granada De grupos y tal Pues ellos estaban entre Entre todos esos grupos Y bueno Nos hicimos muy amigos Grabaron esa maqueta Lo que pasa es que tuvieron Muerte repentina Y la banda desapareció Entonces para mí Fue una maqueta Que me marcó mucho En ese momento Porque me gustó mucho Todo lo que hacían Todas las canciones Que tenían en la maqueta Y de hecho La maqueta esa Después hubo una compañía Que la sacó en vinilo Y de casualidad Un día estaba en Barcelona Y lo encontré Digo no puede ser No puede ser que sean Conservantes Adulterados Y empiezo a mirar Y veo la foto Y digo joder Pero si son ellos Entonces después Posteriormente Esa maqueta La han sacado en vinilo Y bueno He elegido Una canción de ellos Que se llama Situación Límite Porque pienso Que hicieron un buen trabajo Y me gustaría Que la gente Por lo menos Dar a conocer su trabajo De alguna forma Noches en blanco Días negros Frustraciones interiores Sabor a muerte Sabor a muerte En la boca Desatada Una tormenta Y no hay luz 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 Negros mensajes Sobre mí El cianuro Puede ser la solución Los cómicos Que consumen Y estás viendo Que a tu alrededor Y no hay luz 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 No, no, no Y no hay luz 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 Noches en blanco Días negros Frustraciones interiores Sabor a muerte en la boca Desatada Una tormenta Y no hay luz 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 No hay luz Y no hay luz Y no hay luz No, no No hay luz Y no hay luz Y no hay luz No, no, no Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Muchas veces me pregunta la gente que por qué en 091, que fue la gran banda, fue mi banda de toda la vida, que por qué no nos fuimos a Madrid. Porque en ese momento la gente que se iba a Madrid funcionaba bien y triunfaba. Yo me acuerdo que toda la gente de Galicia se fue a Madrid, todos los catalanes se iban a Madrid y nosotros no sé por qué nos quedamos en Granada, porque decíamos, bueno, podemos ir a Madrid y tal. Pero la verdad es que yo pienso que fue un error porque, claro, no era lo mismo estar en un bar en Madrid que conocía a Fulanigo, que trabajaba en la radio, a Menganigo, que en aquel momento todavía había una efervescencia musical y una movida muy gorda, que estar en Granada, que conocía al del Ideal y a gente de la radio local y tal. Entonces, bueno, todo esto lo cuento porque no me arrepiento de que fuera así en el fondo. Porque nosotros a lo mejor podíamos, si lo hubiéramos hecho eso, la vida podía haber sido de otra forma. Pero estoy contento con cómo ha ido mi vida en el aspecto musical. No me arrepentí de nada y volvería a empezar de nuevo lo mismo, sin arrepentirme de nada. No te quedes atrás y todo comienza a arrepentirme de nada y si sales corriendo, cuidado con un traspiés. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. Llevo fuego en la boca, muy poco que para dar y una bolsa de espalda cargada con TTT. El infierno y volver a empezar Pienso que hoy el fuego vuelve a ser un gran invento Sígueme, no voy a fallar ¡Suscríbete al canal!